El altar es la más altísima de los dolores de la piedad, de la soledad, como también se le conoce, nuestros guerreros de consuelo, de las angustias. El altar recuerda los siete dolores de María, como las damas que se ponen en el aduendo, los siete dolores en donde nos invitan a reflexionar sobre la misma pasión del Señor. Los dos siete dolores que nos invitan a recordar precisamente cómo ella nos encuentra con su reón, el primer dolore, en donde le dice Él, a ti misma, una espada que atrevesará el corazón en el Evangelio de San Lucas. El segundo es la huida de Egipto a Egipto, el tercero es cuando se vierne en el templo, el cuarto es cuando se encuentra con Él en el camino al Calvario, el quinto es al verlo crucificado, en el dolor de María, sexto es al recibir el cuerpo, y el séptimo es a secundar. La idea, pues, del altar de dolores es consular a María, y la devoción de esta y de su madre es precisamente para recordar que también las mujeres de hoy, muchas viven con el dolor de muchas maneras. Hoy recordamos que el inicio de esta devoción, el inicio de este sentido de los dolores, reinician los padres servitas allá por el año 13 aproximadamente en España. Pues que esta conmemoración sea una expresión, como decíamos, de fe, y que sea ella la que siempre nos acompañe para poder seguir al Señor Jesús. Muchas gracias. Señoras y señores, estimadas amigas y amigos, escuchemos el mensaje del licenciado José Ricardo Gallardo Cardano, gobernador constitucional de la estrada de San Luis Potosí. Muchas gracias a todas y todos. La verdad es un honor poder estar aquí inaugurando este altar de la Virgen de los Dolores. Quiero hacer un agradecimiento muy particular a la Iglesia Católica, a nuestro Padre de la Virgen del Carmen. Muchas gracias, en verdad, a cada uno de sus representantes de nuestro arzobispo, porque gracias a ustedes hoy San Luis Potosí va a poder venerar a la Virgen de los Dolores desde aquí, desde el Palacio. Este hermoso altar que ha construido la gente del Gobierno del Estado, cada uno de los muchachos y muchachas que le pusieron mucho ímpetu al estar adornando su altar, veíamos con qué alegría estaban preparando este altar, con qué devoción, pero sobre todo con qué fe, con qué fe de preparar un gran altar para que las y los potosinos puedan disfrutar, puedan venir a orar, puedan venir a pedir, puedan venir a satisfacer su alma, que en este Viernes de los Dolores y en estos próximos días tendremos miles y miles y miles de visitas, tanto para la procesión del silencio, como para la visita de los seteantares, como para este nuevo altar de Dolores que hemos hecho con mucho cariño. La verdad es que miles de potosinos, miles de mexicanas y mexicanos estarán de visita en esta Semana Santa con una gran satisfacción, con una gran devoción a la Virgen y a cada uno de los templos que serán recorridos y recordados por siempre. Muchas gracias en verdad por su atención, gracias a cada uno de los invitados que hoy están con nosotros, espero que sea a su agrado, en San Luis Potosí casi todos somos católicos, casi todos nos gusta mucho venerar a nuestras vírgenes, pero sobre todo siempre enalteciendo la fe del pueblo potosino, enalteciendo la fe de cada uno de sus habitantes, y siempre buscando lo mejor para nuestro pueblo, todas y todos unidos. Muchas gracias, Dios los bendiga y que disfruten este altar. Muchas gracias a todos nosotros que les resta únicamente agradecer el favor de su asistencia, tenemos preparadas para ustedes unas bebidas de lo que están aquí con nosotros, agradecemos su asistencia.